Porque yo a cada rato le estoy dando quejas a eso, a su mamá y a todo el mundo. Tú sabes, llega un punto que tú explotas. Cuando una mujer actúa así, como yo actúa ahora, es porque ya yo llevo muchos años de sufrimiento, muchos años de maltrato. Y él me tiró una galleta. Cuando él me tiró la galleta, nosotros nos emborujamos. Nos emborujamos, ahí tú viste, pasó lo que pasó. Yo tengo muchísimo cabello aquí que él me arrancó. El primero me tiró una galleta, yo tengo dos moldías en los brazos grandísimas. Tengo el cuello ahí con aruñones, me sacó muchísimo cabello. Entonces, pero no es de cuernos ni nada de eso, sino yo mucho tiempo de que el mayor, una persona súper, cuando yo digo súper, súper agresiva y muy controladora. Todos los que están alrededor de él lo conocen y saben cómo es, que yo no estoy hablando mentiras. Pero él se puso adelante porque él sabe que ya él me ha hecho tantas cosas que con eso que él me hizo yo podía ir a la policía. Pero yo no pude ir porque su hermano me trajeron para acá, para las romanas. Yo estoy aquí, ahora me vienen a buscar mi papá y eso. Pero él se puso adelante porque él sabe que yo le dije que la última vez que él me pusiera la mano que yo lo iba a meter preso y él se está poniendo adelante y eso. Pero no, nada de eso, de que eso fue un problema que surgió de repente y fue el detonante de muchos años de maltrato y físico que yo exploté ahí. El pleito, eso no tiene que ver ni cuernos ni cachos, nada de eso. El problema empezó fue porque el mayor es una persona súper agresiva, que él cree que yo estuve estos años. Para hacer un pequeño resumo, vamos a seguir escuchando a Caro, la esposa del mayor clásico, el intérprete urbano. Fíjense, lo mandó a un centro médico. Parece que le entró a puña, ya ustedes saben, o lo cortó con algo. No se sabe cómo fue. Bueno, el lío es que ella se queja de que esto, ese resultado de varios años, de ella ser agredida, ser afectada, ser, de que el mayor clásico haya hecho con ella todo lo que ella dice en el audio. Eso es muy delicado. Ella tiene pruebas, supuestamente, y ustedes saben cómo funciona la justicia cuando pasa eso. Además, también ella podría estar en un problema porque lo agredió a él. Esa es la verdad hasta el momento, porque se han estado diciendo muchísimas cosas por ahí sobre esta situación. Ella iba a caminar a Romana. Ella dice que él le dio una galleta, que le jaló el pelo, que le hizo esto y que ella le tuvo que defenderse. Llama mucho la atención y es lo que han escrito mucha gente que dice, pero cómo aguantó tanto entonces. Cuidado si la agresiva es ella. Porque si tú, de una manera u otra, y además cuando es una figura pública, sabe que cualquier pequeño escándalo le afecta. O sea, que ella, si se sentía afectada, solamente iba a ir poniendo una denuncia y eso iba a ser un escándalo, ¿no? ¿Cómo aguantó tanto? Súper. Cuando te digo súper, súper agresiva y muy controladora. Todos los que están alrededor de él lo conocen y saben cómo es, que yo no estoy hablando mentiras. Pero él se puso adelante porque él sabe que ya él me ha dicho tantas cosas que con eso que él me hizo, yo podía ir a la policía. Pero yo no pude ir porque su hermano me trajeron para acá para la Romana. Yo estoy aquí. Ahora me vienen a buscar. Él está estable, está bien, el mayor. No sé si se va a querellar contra ella. No sé. Me supongo que ella, si tiene todo, si tiene, si ha sido afectada durante tanto tiempo por esta situación, de que él la ha buscado. Entonces, deberá de tener prueba. Si ella puede probarlo, entonces, el mayor clásico sería detenido. Lo ordenaría, ¿no? Una orden de prisión sería, lo mandaría, me imagino, igual que a los otros, pediría medida de cohesión como prisión preventiva y nadie sabe en qué desencadenaría eso. Pero, todo lo que se conoce de carácter así, preliminal, no habría. Eso va a ser otra red de novela, señores. Esto va a ser otra red de novela del mundo urbano. Gracias mil. No quisimos hacer cuestionamientos sin conocer la versión de supuesto audio de Carol, la esposa del intérprete urbano mayor clásico. Bendiciones familia, feliz comienzo de semana aquí en Metaverso, Facebook y nuestro canal de la competencia You. Suscríbase, porque juntos somos más. Gracias. Gracias.